La líder estudiantil Zayda Hernández considera que para hablar de elecciones se debe de tomar en cuenta las reformas, pero con rostros nuevos en los comicios para una verdadera reconstrucción democrática. Bueno, el tema de elecciones anticipadas es un tema bastante delicado, muy crucial en este momento. Creo que hay muchas cosas importantes al respecto a eso y es que sabemos que el problema de sedulación en el país es muy grave, que generalmente en las zonas rurales no cuentan todos los que nosotros llamamos nuestros campesinos con una cédula de identidad. Entonces, imagínate a la hora de llamar a unas elecciones anticipadas sin un padrón electoral depurado, sin que todas estas personas cuenten con su documento de identificación. Yo creo que primero deberían de verse esos temas junto con el de las reformas electorales para ir trabajando en función de eso. Es algo que nos va a tomar mucho tiempo, muchos meses y hay que estar claros de eso. Con el otro aspecto de que me hablaba de la juventud, por supuesto no hay que ponerlo en tela de juicio. Recordemos que el bono demográfico nicaragüense, más del 50%, somos jóvenes. Estamos dentro de la edad de 16 a 35 años. Esto no quiere decir que nosotros vamos a excluir o apartar a las personas adultas. No, yo creo y apuesto por un relevo generacional responsable con acompañamiento de todas estas personas con experiencia. La líder universitaria considera que la oposición debe de presentar un nuevo partido enfocado en un solo planteamiento democrático. Yo creo que debe de nacer un nuevo partido, con caras nuevas, con nuevos proyectos, con un plan de nación, obviamente que esté incorporada a la juventud. Y no solamente la juventud, tiene que ser un partido pluralista, donde todos los nicaragüenses nos sintamos identificados para el momento de unas elecciones, llámese anticipadas o en el momento que corresponda, todos nos vayamos a votar en una sola casilla como una verdadera oposición fuerte y sólida para derrocar la dictadura. De otra manera no vamos a lograrlo si no hay una verdadera unidad en el momento de unas elecciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.